Buenas chicos, bienvenidos a KimeraHunter, hoy les traigo un unboxing de un encargo que hice la tienda de SP Digital. Como verán aquí lo que traje en este unboxing es más que nada ya para finalizar lo que sería mi setup, ya, donde acá trabajo, juego, edito acá mismo los videos y espero que les guste lo que les traigo, ya que me siento bastante satisfecho con el resultado. Esto está costando un poco abrir, a ver, acá, sí, ya está saliendo todo el port que tenemos acá, será, sí, mi nuevo portaudífonos, un Red Dragon y mi multiport HP, acá le vamos a hacer un acercamiento. Y acá tenemos, chicos, lo que sería mi portaudífonos Red Dragon Sceptre Pro HA300 y mi multiport HP, más que nada para ya dar los últimos afinamientos en mi setup con esta pantalla. Vamos a tratar de abrir la caja y no morir en el intento con este cuchillo, para darle un vistazo a estos portaudífonos que son bastante guapos, si no me equivoco vienen con una luz RGB y varios puertos USB que nunca vienen mal. Ahí está más que nada la garantía, no sirve de nada, ya, lo dejaremos de un lado. Y aquí lo tenemos, este portaudífono que es bastante bonito, simple, Red Dragon. Pero eso no es todo, ya que encargamos algo mucho más grande, que ya se habrán dado cuenta por la caja lo que puede ser. Y es algo más que nada para la comodidad de uno y poder jugar de forma mucho más tranquila. Acá está la Sofie, siempre acompañando. Y bueno, chicos, acá lo vamos a abrir. Ya cortando un poquito la escena. Y tenemos nuestra nueva silla DX Racer Racing Pro Series, de color rojo. Así que... Tenemos que armarla todavía. Bueno, chicos, creo que tenemos mucho trabajo que hacer, así que volveremos después de un corte. Y le mostraremos qué tal el resultado, así que en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!